Italia y España registraron una esperanzadora reducción en el número de muertos a causa del COVID-19. Ambas naciones registraron menos de 700 fallecidos, cifras que no se daban desde mediados de marzo. Desde la semana pasada hemos notado tanto en el servicio de hospitalización como en servicios de agencias que ha habido una menor cantidad de pacientes. Rubén Jaramillo es uno de los tantos serios colombianos que forma parte de la primera línea de atención médica en España. Uno de los países europeos más golpeados por el COVID-19. Como él lo menciona, España empieza a ver una luz de esperanza. En las últimas horas la nación recibió su mejor balance diario desde el 24 de marzo. El número total de fallecidos es de 13.055 personas de total y los fallecidos en el día de ayer fueron 637. Aunque la alegría se posa en la reducción de números, de Puertas para Adentro la realidad parece ser otra en los hospitales. Los datos al parecer como que no son muy fidedignos durante el fin de semana. Vemos un descenso que es virtual, por así decirlo, y ya después volvemos a ver el mismo comportamiento de la curva de los lunes previos. Y es que las conclusiones después de jornadas de trabajo de hasta 24 horas son disientes. La gran mayoría de los pacientes, por así decirlo, 90% de los pacientes tienen requerimientos de oxígeno muy, muy altos. Gran parte de ellos se nos descompensa. Pero esta realidad que se desdibuja en las cifras alentadoras también cobija a la nación italiana, que experimenta una reducción en sus víctimas mortales. Hoy también tenemos que comunicar la cantidad de personas fallecidas. Tenemos 636 nuevos pacientes fallecidos. Ambas naciones tienen un buen presagio. Desde ya las autoridades adelantan un plan sanitario para salir de la pandemia de forma gradual. Sin embargo, el llamado aquí y allá es el mismo. Quédese en casa y proteja a los suyos. ¡Gracias!